Hola chicos y chicas, bienvenido un dominguito más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo ya el último haul con todas las cosas, bueno te traigo cosas de decoración para el salón nuevo que estoy justo aquí en el salón, pues te voy a enseñar las cositas que he comprado, que las voy a dejar todo el año, porque como sabéis, pues el sofá lo puse nuevo, el mueble de la tele lo puse nuevo, he cambiado un montón, he cambiado prácticamente el salón entero, entonces te voy a enseñar cosas de decoración que me van a servir para navidad y para el resto del año, cosas nuevas para el salón y también un haul entero navideño, también te tengo para enseñarte joyitas y bueno, y cositas de navidad de cómo voy a decorar este año el árbol, porque el siguiente vídeo, bueno no, lo vais a ver en este mismo vídeo, en este mismo vídeo va a ser un haul navideño y os voy a enseñar también, vamos a montar juntas el árbol de navidad, así que si no te quieres perder este vídeo completito, completito que te traigo, quédate donde estás y como se dice, ¡Comenzamos! Bueno chicas y chicos, lo primero que quiero enseñarte antes de empezar, pues enseñarte a todas las compras que he hecho esta navidad 2023, porque todos los años, digo que no voy a comprar nada, pero todos los años compro algo, el otro día me fui con mi mamá al corte inglés y tengo cosas de todas las tiendas, la verdad, he hecho un cúmulo de Leroy Merlin, del corte inglés, de Alcampo, de Dejis, de Kik, que es otra tienda de decoración navideña, bueno en general, pero tienen también cosas de navidad muy bonitas, pero bueno, antes de enseñarte todo lo que he comprado para decorar este año, tanto el árbol como mi casa, que el siguiente vídeo que veréis en este vais a ver decorado el árbol, pero en el siguiente va a ser la decoración del salón y ya os voy a enseñar pues los muebles nuevos y todo lo nuevo. Pero bueno, antes de meternos de lleno con todas las cositas navideñas, quería enseñarte el nuevo pedido que he hecho en Vesica, mirad, Vesica es esta marca de aquí, ahí podéis ver la caja, viene así de bonito presentado, y es que muchísimas veces me preguntáis que llevas, que colgante, que pulsera, pues la mayoría de los accesorios y de las cositas de joyitas que yo me uso a diario son de Vesica, que es una marca de joyas españolas, para la que no lo sepáis, son joyitas españolas que hacen envío a todo el mundo, tanto tienen joyas de plata como acero o acero bañado en oro o plata bañado en oro, pues tienen de todas las clases, tienen pendientes, tienen collares, tienen pulsers, tienen preciosidades, y lo mejor de todo es que te las pones, te duchas, te bañas, me las he puesto en verano, me las he dejado todo el verano, te las pones y no son de estas joyitas que te las tienes que quitar, que tienes que tener cuidado, que se estropean, que se ponen amarillas, que se ponen tal, que se ponen cual, no, no tenéis ese problema, son muy duraderas, tienen unos diseños preciosísimos, y bueno, y yo estoy encantada siempre con estas joyas porque las uso a diario y a mí me van fenomenal. También quiero informaros que en estos días van a tener 50% de descuento sin ningún código, no te voy a traer código ninguno, en la web van a tener hasta el 50% de descuento en una selección de joyas enormes, pues para que aprovechéis, para ahora, para las navidades, si tenéis que hacer regalitos o lo que sea, yo os aviso por aquí, el que avisa no es traídos. Y bueno, y deciros también que una parte de, un porcentaje de la compra que hagáis, creo que es el 10%, si no me equivoco, puedes darle al botoncito y que de ese dinero que a ti no va a tener un coste adicional para ti, sino del, tú has comprado estas joyas, te ha costado 50€, pues 5€ de esos 50€ los puedes destinar a una asociación benéfica que tú elijas sin coste previo para ti, sin coste alguno para ti, que me parece una forma de, un proyecto de empresa súper bueno. Y bueno, os diseño aquí de cerca la cajita, siempre va así con ese detalle en dorado, en esta ocasión he pedido estos pendientitos de aquí con brillantitos, son muy pequeños, pero son preciosos, ahí los podéis ver. Y lo mismo, no dan alergia a la oreja, mis niñas llevan estos pendientes y les va fenomenal. Y os voy a enseñar también las pulseritas, que son dos pulseras, que mirad que preciosa. Esta con, a ver si quiero enfocar, ahí, esta con esos circulitos y esta de cadena, esta que llevo también es de vesica, esta de aquí. Y bueno, pues mirad que preciosidad de pulserita, ahí podéis apreciarlas mejor, pero resultan súper bonitas para el diario, me gustan mucho, mucho, mucho. Esta es por aquí. Y por aquí os enseño también otro colgante que es precioso. Lleva una piedrecita en rosa y brillantitos blancos alrededor, escuadraditos. Y los pendientes me parecen también una cucada, no llegan a ser redonditos, son, tienen esta forma, ¿veis? Y son muy pequeñitos. Yo estos pendientes tan chiquitines, me gusta ponérmelo mucho porque veis que yo tengo varios agujeritos. Pues por ejemplo, en este segundo me voy a cambiar esta mariposa y me pondré uno pequeñito. Y te los ponen y te olvidas, te olvidan. No se ponen feos, los pueden mojar, puedes hacer lo que quieras y te olvidas. Y dicho esto ya, nos vamos a meter de lleno. Bueno, voy a dejar el link a las joyitas, todo en la cajita de información, por si alguna os gusta, que vayáis directa y no tengáis que... Pues se llama tal, se llama cual no. Te vas al link, abajo en la cajita de información, pincha directamente y directamente en la web tenéis hasta el 50% de descuento. Y ahora ya sí nos metemos de lleno con la Navidad. Lo primero que he comprado, que sabía que tenía que comprar este año, sí o sí, y que he renovado, eran las luces del árbol. Sí, señores. Esta la he cogido en Leroy Merlin, son de estas que de la misma ramita salen muchas luces, es decir, que el árbol se va a ver este año. Que lo vais a ver a final del vídeo. Muy, muy iluminado, que tenía muchas ganas. Lo he comprado de 936 leds, 12 metros de luces, más 3 metros de cable. Luz cálida, que a mí me gusta la luz amarillita, no blanca. Y dice que específico para un metro de... o sea, para un árbol de 1,80 metros. Mi árbol es de 1,80 metros, así que fenomenal. Ahí lo podéis ver. Casi 50 euros de luces. Pero merece la pena invertir en una cosita de estas, porque te dura muchísimos años. Y un árbol bien iluminado, pues se va a ver más bonito que si le pones... Además, yo el cable que tenía antes era blanco. Que se veía mucho en el árbol. Este verde, yo creo que se va a remezclar más en la rama y se va a ver precioso y espectacular. Otra cosa que he comprado este año nuevo, esto lo he comprado en un bazar, es este pie de árbol. Pero bueno, los tenéis en Leroy Merlin, los tenéis en cualquier tienda de bazar así grande, los tenéis. A mí me ha costado 12 euros, es de tela de saco de yute y con esta cuerda tan bonita. Y todos los años le pongo un pie de árbol de tela, de peluche, de tal. Y este año me apetecía cambiar. Lo bueno que tiene esto, que por eso lo he comprado, que luego a la hora de guardar, pues mirad, lo puede desplegar. ¿Ves? Y al otro año lo despliega. Y hay otros que son como de madera. Y eso es verdad que no los puede aplastar, como yo digo. Es de madera y tienes que tener el huecazo donde guardar el pie de árbol. Estos me gustan porque es como de saco. Entonces los pachurras y al año siguiente las con un secador lo extiendes y se acabó. Más compritas navideñas que he hecho este año. Bueno, sirven para Navidad, yo las he comprado para Navidad, pero me sirven el resto del invierno. Y en el campo tenéis estas mantas tan preciosas y tan gustosas, que además, rebajadas de 18 euros equivalente a 14,99, tiene una medida de 1,30 por 1,70. Y mirad qué preciosidad de manta, mirad qué preciosidad. Lleva cuadritos, ahí se ve mejor, en tonos marrón, en tonos crema. Yo este año, ya sabéis que mi decoración va a ser blanco, dorado, pero todo tono neutro, muy clarito, neutro. Mi mente no estaba como para ver mucho colorir ni mucho nada. Me apetecía paz, tranquilidad y paz y amor. Entonces todo muy neutro y muy tranquilo, como yo digo. He cogido la manta y he cogido un cojín. El cojín es desenfundable, tiene crema llerita, por adelante es así, mirad qué gustoso que este va a ir al sofá. Y por atrás es de peluchito de borrego, así más o menos. El precio era antes 13 euros y después 9,99. Es bastante grande y bastante bonito. Y ya veis que va a quedar en mi sofá nuevo, pues súper lindo. Esperad con ansia el vídeo del siguiente domingo, el vídeo de la decoración del salón, porque va a quedar súper, súper cuqui. Bueno, otra cosa que he comprado, que esto es para Navidad, pero lo voy a dejar el resto del año, son estas cajitas de cristal, que esto es como decoración, ahí las podéis ver. Por dentro tienen espejitos. Y en el siguiente vídeo veréis exactamente dónde las quiero poner y para qué las quiero. ¿Veis? Lleva espejitos y son de cristal. Endoradito, metal, con cristal. Me va a servir, ya os digo, para la Navidad, pero para el resto del año. Y lo voy a poner en el mueble nuevo del salón. Así que estoy muy contenta. Bueno, esto ha tenido un precio de 13,99. No son nada de cara y esta la he cogido en un bazar chino de mi ciudad. Y ahora, navideño, por ejemplo, he cogido esto en Lider. Esto lo cojo todos los años, son lazos. Este año lo he cogido en dorado. ¿Por qué? Pues porque... Porque mi árbol va a ser dorado y blanco y a las bolas le tengo que poner los lacitos. Las tengo este año, o tengo bolas de cristal especiales que compro todos los años. Pues las tengo con un lazo granate rojo y se lo voy a cambiar simplemente el lazo donde colgarla por uno dorado para que pegue este año. Esta es máxima tendencia a las decoraciones de papel. Y en Kik, la tienda Kik, por 4,99, que aquí tengo ya el papelito, he comprado esta decoración. Que es un árbol blanco, mirad qué lindo. Es blanco y el filo, no sé si se aprecia, pero todo este filo lleva purpurina dorada. Y esto lo bueno que tiene es que esto va con imán. Va con imán. Y mirad, es una decoración bastante grande que adorna cualquier rinconcito. Y tú ahora, a ver si puedo. Aquí está. Tú ahora haces así. Y no te ocupa nada. O sea, yo ya estoy, me estoy volviendo muy cómoda y muy simple. ¿Veis que lleva el doradito? Ahí sí se puede apreciar cuando está junto que todo el filo es en dorado. Pues tú lo abres y se pega, se une con imancitos. Y ya lo tienes para ponerlo encima de un mueble o de cualquier sitio. Te adorna mucho, pero luego se pliega pequeñito. Y hasta el año que viene, no te quiero ver y ya está. Chicas, os sigo enseñando. En Alcampo me he cogido estas casas de cerámica doraditas. Que estas me han costado creo que 3,99. Tienen luces LED. Y las he cogido doradas porque yo ya tengo muchísimas casas de cerámica blanca, de zarajón, de diferentes tiendas. Pero como este año mi decoración va a ser blanca y dorada, digo, pues le meto dos casitas doradas entre el pueblo blanco, dos doraditas, y le hace el punto y la gracia. Os enseño esta que sí le he quitado ya lo de la luz. Mirad qué bonita. O sea, yo en mi pueblo entero todo casitas blancas de cerámica más alta, más pequeña, uno que es una iglesia. En fin, varias casas. Pues entre todo el pueblo grande navideño le meto sus dos casas doradas y ya hace como el contraste de dorado y blanco. Os voy a enseñar la joya de la corona al final. Bueno, al final tampoco. Esto también es de Alcampo. Son unos paquetitos de regalos. Estos son para colgar en el árbol. Pero yo lo quiero, lo mismo, para el pueblo navideño, pues poner en una esquinita, pues, este detalle, que son casas como paquetitos de regalos forrados. Me costó dos cincuenta y en los precios que tienen los adornos estos así navideños, de colgar en el árbol. Este pinito también es de Alcampo, dos euros. Talla única, dos euros, es chiquitito y tiene todo el filo en dorado. Lo mismo, para poner así al ladito de las casas, todo de cerámica, me parece monísimo. Esto es del chino. Esto me costó un euro con ochenta. No sé si tiene por ahí el precio, pero un euro con ochenta. Es de madera, pone Christmas y mezcla la madera con el dorado. Que como todo va a ser neutro, madera, blanco y dorado, pues le va a fenomenal. Y lo quiero para la vitrina nueva meterlo dentro, así el cartelito. Estoy poniendo el salón de purpurina y me estoy poniendo yo de purpurina bonita. Bueno, os enseño la joya de la corona. No voy a tardar más en enseñarla. Esta pieza que es de cerámica también, es un nacimiento. Yo quería comprar este año un nacimiento grande con todas las piezas, pero los que a mí me gustan valen casi doscientos euros. Que a no ser que... o ciento y pico euros, son grandes. A no ser que llegando a la Navidad pongan rebajas o los descuentos de lo que sea y los pille bien con promoción, no me voy a gastar ese dinero en un nacimiento. Pero por quitarme el gusanillo, que no tengo nacimiento así bonito como tal, pues he comprado estas figuritas de cerámica. Mirad qué linda. Es San José, la Virgen y el Niño y tiene unas palmeras. Tiene como un poquito de color, pero me parece muy fina y muy bonita. Y esto tan solo me ha costado, ahí podéis verlo, 11,99. Me parece que tiene un precio espectacular y lo voy a poner también en el mueblecito al lado del árbol de Navidad, pues para que represente al lado de la tele que haga la representación del nacimiento sin llegar a poner las figuritas. ¿Vale? Esto me parece precioso. Esta ha sido la compra estrella de este año y además súper barata y económica. Más cosas que os enseño. ¿Por dónde sigo? Por la cocina. Sí, cocina. Tema cocina. En la cocina sí le voy a dar un punto de color. Y voy a hacer, me voy a unir a la tendencia del gingerbread, de la galleta de jengibre y estas dos tacitas en Alcampo por... No llego a 3 euros, 2,55 euros. Súper, súper económica y trae las dos, el niño y la niña, que me parece monísima. Esta casa que ya os la enseñé que me costó 5 euros y es de Pepco, que es para meterle una velita. Entonces, en la zona del café, pues voy a poner la casita de chocolate, los galletitas de jengibre. Me faltan por llegarme unas fundas de cojín preciosas de esta temática de Shein. Pero bueno, cuando me lleguen os las enseñaré o las veréis ya directamente en la decoración del vídeo. He comprado también estos caramelitos que son caramelos, bastoncillos, para ponerlos en la estación de café y que me sirva también de decoración. Este plato lo he comprado en el corte inglés, que me parece precioso. Tiene un precio de 4,95 euros y en el único sitio donde he visto un platito de galletas de jengibre. Imaginaros, el cafelillo y aquí pones tus galletitas para la merienda. Esto está súper gracioso. Esto es lo que más les gusta a mis niñas. Y digo, yo les doy el gusto de hacerle esto más infantil para la zona de la cocina ebay. Del corte inglés, 4,99 euros. Y es preciosísima. No dudé en traérmela. Había de un pino navideño y la galleta de jengibre. Y me dijo mi madrenita, lo pienses, cógelo. Que esto luego no lo encuentras en ningún lado, pues del corte inglés. Y en el campo me encontré por 99 céntimos estos salvamanteles que me traje 4. Pues para la familia va a ponerlo en la mesa y comer encima del mantel. Mirad que gracioso, lo he encontrado todo compañero. Todo, todo compañero. Me parece, vamos, una pasada. Y esta va a ser la temática de la decoración de la cocina. Y para terminar el haul, os voy a enseñar las cositas nuevas que he cogido para el árbol. Bolitas más especiales y bolitas nuevas. Estas me han costado súper económicas, 2,50 euros y trae un montón. Tienen como purpurinito, brillito, blanco. Y estas las quiero de relleno. Para darle ese punto blanco al árbol de relleno, como yo digo. Más económicas de relleno. Luego he comprado estas en el chino, que también son muy especiales. He comprado varias. Os enseño una, pero he comprado varias. Y son de terciopelo. No sé si se aprecian. Son de telita, de terciopelo y lleva todo el filito en dorado. Estas me han costado un euro. Súper económicas. Me parecen para lo bien hechas y lo bonitas que son. Corazones y estrellas, un euro todo. De estas he comprado varias, como ya os digo. Luego he comprado estas un poco más especiales. También en el chino me han costado un poco más caritas. Dos euros. Pero mirad que bonitas son. Trae el colgado con la bolita dorada. El filito de las plumas. A ver si quiero enfocar. El filito de las plumas en doradito con purpurina. Y la bola en sí es blanca. También muy mona. Y estas sí las he cogido en el corte inglés, que son las más caras que he comprado este año. A 3,95 cada bola. Y he comprado tres. Son grandes y son especiales. Pero es que todos los años me gusta comprar alguna bola especial para darle ese toque bonito. Ahí podéis ver. Del corte inglés y el precio 3,95. Pero también podéis ver lo especiales que son. No es un dorado o amarillo chillón, sino que va a ser así, entremezclado blanco con este tipo de doradito. Que me parece que va a quedar súper mono. Pues de estas he comprado tres, que son las bolas más especiales y las que me han invertido un poco más de dinero porque eran un pelín más caras. Y luego he comprado, que el año pasado se me echaron a perder, se me rompieron todos los bajos platos que tenía como de pasta, se me rajaron. Yo no sé si del frío, de la temperatura o qué. Pero se me rajaron. Este año he comprado esto en el bazar. Me han costado un euro con ochenta cada uno. Por ahí lo apreciáis. Y he comprado seis. Me traje seis porque quedaban siete. Si no me hubiese traído ocho. Pero había seis, pues me traje seis. Son bastante grandes y esto me parece, es un doradito achampanado, con brillito, pero no suelta purpurina, ¿vale? Muy importante. Y para ponerlo debajo de la vajilla creo que monta mucho la mesa. Y se ve muy bonito y muy espectacular. Si puedo también, en los blogs más o en los vídeos del canal de blog, os grabaré también una idea de montar una mesa navideña y de hacer ideas de canapés y tal. Os lo contaré por allí. Y bueno, mirad chicas, otra de las cosas que he comprado para esta temporada, y ya para dejarla aquí en el salón, esta escalera que le tenía muchísimas ganas sirve para toallero en los baños o yo la voy a poner aquí en el salón con las mantitas navideñas o mantitas de invierno. Y mirad qué mona que da. Cuando os enseñe el salón completo, vais a ver qué bonita. Esta guirnalda también la he comprado este año nueva. Es de la tienda casa, creo que me ha costado 10-11 euros, es económica, y tiene una calidad muy buena. Las ramas son muy bonitas, no es la típica rama fea. Y eso es de la tienda casa. Voy a mirar a ver. Sí, 11,95. Y aquí, de la tienda casa. Y mirad qué bonito queda. Idea de, para enredarla en una escalera, ya la veréis con las lucecitas puestas, pero va a quedar buenísimo. Montaré por allí. Y bueno, hasta aquí el haul. Y ahora ya nos meteremos a montar el árbol y a enseñaros lo montado. Así que, el resultado final. Así que no te vayas, que ahora vas a ver cómo monto el árbol y cómo lo hacemos. Siempre me gusta poner encima de la mesa las cositas que le voy a poner, los adornos, las bolas. Estas son muy bonitas, ¿verdad? Estas son del corte inglés. Todas esas. Estas son las nuevas de este año. Y blanquitas, y estas también son nuevas. Y luego vamos a sacar también las del año pasado, para ver dónde vamos a poner cada una. Bueno, chicas, pues vamos a empezar montando el árbol de Navidad. Y yo lo que hago siempre es subirme la caja y abrirla. Empezar a montarla por pieza. Mi árbol es nevado y suelta muchísimo, muchísima nieve de esta artificial. Que tengo ganas como de cambiar un árbol que no sea nevado, pero bueno, de momento es el que tenemos. Y lo vamos a seguir poniendo un añito más. Y me gusta abrirle muy, muy bien las ramas porque de un año para otro de estar metido en la caja. Bueno, mirad mis niñas, lo bien que se lo han pasado jugando a... Le he puesto villancicos en la tele. Y estaban jugando a que eran el burrito sabanero. Y estaban imitando a la televisión. La Navidad de verdad es para los niños. En esta ocasión, todos los dos años, sé que hacemos el vídeo toda la familia. Pero el papá estaba trabajando. Jimena estaba, aunque no lo pareciera, con cuarenta y tantos de fiebre. Malísima. De hecho, puse el árbol a medio montar y nos tuvimos que ir para urgencias. Y bueno, pero lo disfrutaron. Tenían ganas de montar el árbol y aunque no participaran tanto como otro año. Disfrutaron viendo los villancicos. Y la Navidad es para ellos. Yo los dejo que pongan las bolas que quieran. Si yo luego las tengo que retocar, las retoco. Pero las dejo completamente que adornen ellas y que hagan lo que quieran y como quieran. Lo primero que hago es, ya veis, abrir muy bien las ramas. Que eso hace la diferencia. Lo siguiente paso es las luces. Yo este año he comprado esta de Leroy Merlin. Que ya os he dicho, es para un árbol. Tiene 12 metros de luces más los 3 metros de cable de enchufe. Y son de estas que tienen muchos, muchos, muchos puntitos de luz. La verdad es que este año yo creo que ha quedado tan bonito. Que vais a ver al final el resultado. Este árbol de Navidad. Y es por las luces. Porque el arbolito más estropeado. Y más viejecito ya no puede estar. Que la rama una la tiene mirando para acá, otra mirando para allá. Pero las luces ha hecho el todo. Que se vea súper, súper bonito. Bueno, ni que decir tiene. Ahora veréis el final. Pero creo que es de los árboles más finos y más elegantes. Que he puesto en los años que llevo yo independizada de casa de mi madre. Y que he puesto yo árboles de Navidad. Creo que es el más bonito. El siguiente paso que hago, que es una cosa que he aprendido, es meterle ramas. Mi árbol, ya os digo, no es muy caro. Tiene ya bastantes años. Tendrá 10 años. Y de ponerlo, quitarlo, ponerlo, quitarlo, pues ya está más estropeado. Pero es muy mullidito. Y me gusta meterle ramitas entre las ramas del árbol. Una ramita. Este año, por ejemplo, se la he puesto dorada. Estas son de un bazar chino. Me cuestan súper económicas. Las corto yo como a mí me da la gana. Y se las voy intercalando a las ramitas grandes. Luego dejo otras poquitas sin cortar. Y se las pongo arriba, que ahora lo veréis, en la zona de la estrella. Para que le dé como más altura y más protagonismo a la estrella. Ahí podéis ver. Esa, ¿veis? Que tiene la rama como más... Pero luego corto otras pequeñitas para irlas entrelazando entre el árbol. Ahí veis mis bolas de cristal, que el año pasado como decoré rojo. Pues tenían el lazo rojo. Pues simplemente es quitarle ese lazo y cambiárselo por uno dorado. Y ya las tenéis del color que vais a decorar este año. ¿Veis? Estoy poniendo... Estas son de cristal, ya os he dicho. Estas sí las pongo yo. Las ato muy bien a la rama, le hago un nudito. Y mis niñas van poniendo pues las que son de plástico, evidentemente. Para que no las quiebren. Y estas le hago un buen nudo para que no se vayan a caer del árbol. Si pasan, cruzan o le dan que no se caigan al suelo. Porque si se caen al suelo, se quiebran y se hacen mil pedazos. Y me encantan. Todos los años compro unas bolas especiales en el corte inglés. Y ya veis por ahí mis chiquitillas lo ilusiona que están poniendo sus bolas. Y bueno, aquí veis... Cómo está quedando, cómo está quedando. He intercalado bolas de cristal con las bolas de terciopelo en blanco, con bolas de pluma. Y aparte las ramitas. Y ahí veis la estrella. Ya os voy a enseñar el resultado final, pero ya podéis ver cómo ha quedado. Ramitas con las bolas de cristal, con las bolas de tela y de pluma. Y bueno chicas, espero que os haya gustado o que os guste este año mi árbol de Navidad. Ponedlo en comentarios si que os parece. El resultado final lo hemos hecho con mucho cariño, lo hemos disfrutado también mucho. Aunque las circunstancias de cada año son diferentes. Ahí estáis viendo de día y con las luces encendidas y apagadas. Todos los años son diferentes y hay que aprovechar, pasárselo bien y montarlo en familia. Y con felicidad estés en las circunstancias que estés. El año pasado estábamos todos juntos y estábamos todos perfectos. Este año Jimena estaba muy malita y el papá estaba trabajando. Y el año que viene no sabemos quién puede estar o quién no puede estar. Por eso hay que aprovechar el momento. Y bueno, este año echo de menos a mi nalita por ahí dando vueltas con las bolas. Y ya está. Y hay que pasar la fiesta lo mejor posible. Pero nunca olvidar el origen de lo que estamos celebrando. Y hacer lo que nos haga feliz. Y a mí montar la Navidad me hace muy feliz. Y le estoy pegando esta tradición a mis niñas que también le hace muy feliz. Y ya está, chicas. Aquí me despido en este vídeo. Nos vemos muy prontito en el siguiente. Seguramente será decorando el salón. Ya todo. Enseñaré los muebles nuevos y todo. Y un besazo enorme. Espero que os haya gustado. Si os gusta darle a like. Si no estás suscrita te invito a que lo hagas. Que vienen muchos vídeos navideños. Y que nos vemos muy prontito en el vídeo del próximo domingo. Un besazo enorme. Chao. Chao. Gracias por ver el video.